Almudena Cid revela los detalles de su ruptura. Cristian Gálvez me confundió a mí y a todo mi entorno. La ex gimnasta ha confesado que ya se encuentra bien. La ruptura entre Cristian Gálvez y Almudena Cid pilló a todo el mundo de sorpresa. La pareja, que parecía mantener una relación idílica, ponía punto y final a un matrimonio de 11 años en diciembre de 2021. Ahora, más de un año después, Cid se prepara para presentar su primera novela titulada Caminar sin punteras. Con este motivo concedió una entrevista a Cadena Ser, en la cual se sinceró y dio detalles sobre su sonada separación. Creo que ya lo he superado pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida. Escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, son habituales, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar, explicó. De hecho, la exdeportista tildó de error el comparar las situaciones de su vida personal con las de su carrera deportiva. Con el esfuerzo en la vida siempre conseguía las cosas que me planteaba como objetivo en el mundo del deporte, lesiones de menisco, ciática, hecha polvo pero al final plaza olímpica. En el caso del matrimonio pensaba que iba a cambiar las cosas pero no ha sido así y tampoco quiero perder mi esencia, mi ser, relató. Hay una fábula que dice que una gallina y un cerdo hablan de abrir un restaurante y hacer huevos con bacon. La gallina propone que ella pondrá los huevos y el cerdo, el bacon. Pero él no se da cuenta de que la gallina seguirá normal y que él será el sacrificado. Eso me ha ocurrido a mí, y en este caso yo soy el cerdito. Hay que saber diferenciar el esfuerzo del sacrificio. En ese esfuerzo que yo hacía se estaba yendo mi esencia, añadió. Cristian Galvez confundió a Almudena Cid y a todo su entorno. No obstante, la frase más reveladora de la entrevista llegó cuando se hizo mención a su expareja, Cristian Galvez, y al modo en el que terminó su relación. Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba, detalló. Como siempre había sido tan fuerte y no solía pedir ayuda a nadie, me quedé un poco sola con una situación delicada y es obvio que no estaba preparada para ello. Es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir. Mi única preocupación durante estos meses ha sido recuperarme. He estado con un gorro sucio de maquillaje durante meses y no me he dado cuenta. O con tres chándales en cuatro meses, zanjó.